La cuarta fase de la consulta indígena a los pueblos originarios se realizó durante la jornada en la capital regional, en la que participan representantes de diferentes comunidades de la zona. La actividad fue encabezada por la Ceremi de Educación, quien precisó que en marco de esta cuarta etapa se están terminando de analizar los detalles de lo que será la nueva malla curricular escolar, la que incluirá la nueva asignatura de lengua ancestral. Con este trabajo vamos a estar todo el día en este diálogo, que esperamos llegue a buen puerto, estamos trabajando en, como digo, en la consulta de las bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura indígena de primero a sexto básico, con esto mejorando, por supuesto, ¿qué busca esto? Mejorar e implementar de mejor manera esta asignatura en consecuencia con el diálogo con las distintas comunidades. En la actividad estuvo presente el Coordinador Nacional de la Consulta Indígena, quien destacó la alta participación de comunidades a lo largo del país, partiendo por la zona norte y finalizando en el extremo sur del país. Lo anterior, pese al llamado de comunidades del Huelmapu y Entemocuicuy a no participar en la instancia. El conocimiento en los pueblos, la lengua, el uso de la lengua, sea parte de la malla curricular, de una enseñanza más formal en lo curricular. Esa es como la importancia que tiene para los pueblos el poder ser parte de este proceso y que finalmente haya una asignatura de ciencias de lengua indígena. Ahora, obviamente, es para cuatro pueblos la que existe actualmente, pero en esta nueva base curricular se incluirá el resto de los pueblos, los nueve pueblos indígenas reconocidos por ley. Siendo este un diálogo regional entre el Ceremi y los pueblos representados en la región, nuestro trabajo tiene que ver con apoyar también, porque hay muchas de las interrogantes, preguntas en el marco del diálogo que surgen que tienen que ver con decisiones más bien nacionales, de carácter nacional, de tal manera que nosotros venimos a ayudar a la Ceremi en esta respuesta para los pueblos y que el diálogo fluya de la mejor manera posible. Una vez terminadas las bases curriculares, estas serán nuevamente vistas por el Mineduc, forma tal de que en los próximos años los escolares tengan esta asignatura de forma obligatoria en una primera etapa desde primero hasta sexto año básico.